Bueno, aquí se encuentra el contador público Carlos Cazuja, Osaka, y que bueno, nos da un gran honor tenerlo aquí. Señor, buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación en el Canal 13, estoy muy contento de volver a estar acá. Bueno, la primera vez que estoy acá en Ciudad Mante, Tamaulipas. Contador, platíquenos, hace unos instantes estuvimos ahí en el Teatro del Seguro Social. Sí. Y fue bien recibido por los estudiantes del Tec Mante, por supuesto, de muchos empresarios. De la misma autoridad municipal, del director Edmundo Maldonado. ¿Cómo se sintió con ese recibimiento que se le acaba de dar por parte de la familia mantense? Pues la verdad yo estoy muy feliz, muy contento, porque no creí que me iba a reaccionar el público juvenil, sobre todo, de ponerme tanta atención durante dos horas consecutivas de plática, y que al final de cuentas se hayan puesto de pie a aplaudirme. En verdad, me llenan de energía, me llenan de sueldo moral, lo cual agradezco a todos y cada uno de los asistentes. Un tema muy importante, competitividad, calidad. ¿Qué nos puede platicar un poquito más, ahondando sobre este tema? Bueno, lo que les puedo platicar es que tanto la calidad como la productividad nace de las personas, de cada uno. Y para ello se necesitan seguir los cuatro pasos, que lo dije muy bien en mi conferencia. Uno, es el bien ser, el ser puntual, el ser honesto, el ser disciplinado, el ser trabajador, el ser estudioso. El segundo paso es el bien hacer. Todo lo que hagas, hazlo bien desde un principio. Si te vas a levantarte, hazlo bien. Si te vas a bañar, hazlo bien. Si te vas a despedir de tu pareja, de tus hijos, hazlo bien como si hoy fuera el último día que lo vas a poder hacer. Si vas a trabajar, hazlo bien. Si vas a estudiar, hazlo bien. Si vas a jugar fútbol, hazlo bien. Si vas a hacer el amor también, hazlo bien. Y las personas que dan más de lo que reciben a su familia, a sus vecinos, a sus alumnos, a sus proveedores, a sus clientes, a su sociedad, van a sentir el tercer paso, que es el bienestar. Y ojalá todos terminemos todos los días y antes de entrar a descansar en nuestras camas, sintiendo este bienestar que es sinónimo de felicidad, porque diste el día de hoy lo mejor de ti a todas las personas con las cuales tuviste contacto. Y las personas que siguen estos tres pasos del bien ser, bien hacer y bienestar, tarde o temprano llegan a tener el bien tener. Por favor, no busquen el tener rápido y fácil sin haberlo hecho bien y mucho menos sin sentirse bien, porque de eso, como usted sabe, ya están llenos los reclusorios en México y ya no cabe otro chango más ahí. Se tiene un valor especial por parte de ustedes. Han incluido ahora instituciones educativas por parte de ustedes, la sociedad japonesa. Como se lo comenta, bueno, ha sido lastimada en este 2011. Ya no es una de las principales potencias como se ve sentido a nivel mundial. ¿Cómo se ha mantenido la sociedad japonesa aquí en México? La sociedad aquí en México, el defecto que tienen los japoneses es trabajar. La diferencia creo yo que entre el ser un individuo ordinario y ser un individuo extraordinario, la única entre la palabra ordinario y extraordinario está en el extra. El extra que le des al trabajo, el extra que le des a tu familia, el extra que le des a tu país, es lo que hace a la gente extraordinaria. Porque si inculcamos en nuestro pueblo que lo ordinario es trabajar ocho horas, que hay que descansar sábados y domingos, eso es para gente ordinaria. Gente que, y de esos ordinarios están llenos los panteones, la gente extraordinaria es la que da a la vida, al trabajo, a su familia, a su sociedad, siempre un extra más. Un honor haberlo tenido en este espacio noticioso y por supuesto pues le damos una calurosa bienvenida a Ciudad Mante. Ya estuvo presente con los alumnos del Instituto Tecnológico de Ciudad Mante. El ingeniero Edmundo aquí anda por supuesto acompañándolo. Y como se lo comenta, la educación formativa falta, falta, pero aquí en Ciudad Mante, en ese Instituto Tecnológico se está viendo el resultado, se están dando otras opciones. Aparte de la educación formativa, bueno, pues vienen los valores, vienen esas actividades de inclusión a la sociedad y vienen también la participación de ellos para poderle dar una solución a todos los problemas que se están presentando, a las necesidades que se tienen en nuestra región y por supuesto en Tamaulipas y México. Contador, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Buen viaje, sabemos que va a retirarse a su ciudad y que esperamos que vuelva a venir. Fue una charla muy importante la que sostuvo hace unos instantes y nos tenía a todos, jóvenes, adultos, a toda la gente que estaban ahí presentes, incluso ahí se va el presidente municipal escuchándolo muy atento y todos con el ánimo de seguir adelante y también de ser responsables en el horario. Gracias, muy amable, muchas gracias.